Los jabalíes están enfadados. Ah, bueno, yo con jabalíes no hablo, ¿eh? Se han enfadado los jabalíes, porque les hemos quitado la comida, han cambiado los contenedores, han puesto contenedores anti-jabalí, que no los pueden tumbar, y están enfollingados. ¿Ah, sí, eh? Sí, sí, van por el barrio con una cara y... Me dijo un vecino el otro día que se ve que un jabalí le tocó con el morro en la pierna. Como en plan, ¿dónde está mi comida? Y se ve que fue a su casa, cogió un petardo y le tiró un petardo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Porque mi mujer le dijo, ¿pero qué ibas? ¿Con un petardo por la calle? Y yo me estoy planteando ir con un petardo ya por la calle para cuando llegue a la casa, por si hay jabalíes hambrientos. Pero uno guapo, ¿eh? Uno guapo, un trueno de esos guapos. Que parece un disparo. Claro, tío, yo con jabalíes no hablo, aunque podría, ¿eh? Sí, ¿no? No, 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 no. Habla así un jabalí. Sí, habla. No, 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 no. Y hay personas que también hablan así.